Las pandillas en El Salvador dejaron varios desaparecidos y algunos de ellos han sido encontrados en fosas clandestinas. Este cementerio visto desde las alturas se ubica en las riberas de un cauce que atraviesa la localidad de Donacatepeque, al fondo de un barranco de unos 25 metros de altura. En este lugar aún no se sabe cuántos cuerpos han hallado. Desde arriba es posible observar tierra removida, agentes de la Policía Nacional Civil, unas carpas grises con distintivos de la Fiscalía General de la República y arreos en fase de confianza que usualmente el gobierno utiliza para tareas pesadas. Esta fosa se ubica al pie de uno de los bastiones más fuertes que tenía la pandilla Barrio 18, Facción Sureños, en la zona conocida como Cumbres de San Bartolo, aunque colinda con la Comunidad Laeuropea, ambas zonas populares y golpeadas por años por las maras. A la fosa no se tiene acceso desde el área urbana, donde agentes de la Policía Nacional Civil custodian la entrada a dos pasajes desde los que se tiene una vista más directa. Desde junio del año 2022, la Fiscalía puso en reserva la información sobre las fosas y cementerios clandestinos diseminados en el país, datos que antes se proporcionaban abiertamente. Según información obtenida por la agencia F, antes de esta reserva, sumaban más de 150 cementerios clandestinos de las pandillas encontrados desde 2014 con más de 220 víctimas de la violencia.